Les presento la entrevista con la piloto Nina Valentina, que obtuvo el segundo lugar de la categoría 85, así que vamos a conocerlas. Hola Nina, buenas tardes, platícame, ¿cómo te fue el día de hoy? Me fue hoy en, participé en la categoría 85, así que quedé en segundo lugar. ¿Estás contenta? Sí. Buena competencia, ¿no? Sí, estuve compitiendo derecho con mi compañero de equipo, ahí nacíamos dando. Sí, me busqué era muy rápida, me gustó que la moto estaba muy rápido y que los brincos los hacías muy bien, cada vez lo haces mejor. Gracias. Oye, platícame de otra cosa, el otro día vi que corriste en el rally bola de goma, platícame de esta experiencia, a ver. Estuvo muy padre sentir otra experiencia nueva, hacer otra cosa, salirme de mi persona en confort, fue muy divertido. Y de hecho en mis redes sociales voy a estar mostrando todo lo que se vivía. Oye, pero a ver, platícame, ¿ese rally cómo es? ¿Se van de aquí de Oaxaca hacia dónde y qué pasa? Por ejemplo, se celebró la primera fecha en Oaxaca, salimos de un hotel sede en donde va a iniciar la cronometrada. Este, no podemos iniciar desde aquí del centro porque hubo, en fechas anteriores hubo accidentes donde aquí en la ciudad se accidentaban por querer ganar. Entonces tuvimos que salir un pueblo lejano. Y cada, en cada pueblo que llegábamos teníamos que bajar la velocidad. Y fue, iniciamos a las 8 y yo terminé más o menos como a las 4. ¿Es pura brecha? Sí. ¿O es carretera? Es pura brecha. Oye, ¿y cerraban las calles para que no pasara el público? No, no. Ahí pasábamos nosotros. ¿Ahí pasaba? Pasaba toda la gente. ¿Conforme va pasando la gente, te veía mucha gente? Sí. ¿Y te gustó? Sí, estuvo padre. ¿Vas a seguir corriendo ahí? Sí, de hecho, voy a ir a la segunda fecha del bola de golf. La escala. La escala. Ah, qué bueno. Pues te felicito y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Servi Clutch. Servicio técnico especializado en reconstrucción, reparación y cambio de clutch. Balatas, frenos, buster, rectificación de discos, tambores y volantes motrices. Accesorios para frenos. Te esperamos en nuestra nueva dirección. Prolongación de calzada Madero 1702 junto a la terminal del AU en Santa Rosa. Mayor espacio y comodidad. El carácter tiene su especialidad. El mío solo parece que sea hot rods. No lo considero de ser un diseño de Fusse hasta que el sonido sonido tan grande como el carácter se vea. El exhausto de performance de Magnaflow me da ese sonido perfecto. Para la propia product line de Magnaflow, visite www.magnaflow.com Taller mecánico Chino Racing te ofrece Afinación de motor, frenos, suspensión, llaves de aceite y filtros para todos los autos y camionetas. Adaptación y reparación de motores para bochos. Somos especialistas en arrancones. Servicio, atención y calidad. Nos encuentras en la calle de Alba Obregón, número 35, Colonia Santanita, Ciudad de México. Teléfono 5522-5892-80. Piden presupuestos. Somos Taller Chino Racing. ¡Gracias!